¡Adiós! 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 Los mejores amigos siempre somos tú y yo Nunca nada nos separará ni preocupará Hay momentos llenos de magia Magia en el corazón de los dos Solo todo interesa, no puedo ver a nadie más Algo cambia Cuando el amor llega hasta aquí Y mi sueño en fin Te hace realidad Te da mano Caminaremos tú y yo Sé que ella es mí Yo tenía mi amor ¡Adiós! 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 Mañana va a venir, ¿no? Mañana No me voy a ti y yo me volaré En mi sueño de estar En mi sueño de estar ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Eres hermosa! ¡Cantas precioso! ¡Ahorita nos vamos a ver allá abajo, eh! ¡Adiós! ¡Guarden tu viaje! ¡Cristal de plata! ¡Cristal de plata otra vez! ¡Vamos a cerrar! ¡Cristal de plata! ¡Cristal de plata! ¡Cristal de plata! ¡Groten! No sé, pero yo solo soy grita. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Es la parte más preciosa! ¡Gracias!